Le agradezco, señor presidente, solo para dejar constancia ante el pleno de esta Cámara, que a la fecha no se ha cumplido la liberación de manera oportuna del recurso del Fonden. Es más, ahora cambiaron las reglas de operación y se establece que solo las dependencias del gobierno federal serán las responsables de la reconstrucción y no solo eso, sino modernización y prevención. Tengo en mi poder las reglas de operación para poderlo comprobar, pero además a todos los diputados de Guerrero nos preocupa esta situación. Están notificando al gobierno de Guerrero que han liberado 499 millones de pesos en una primera fase. En una segunda fase están expresando que han liberado 3.222 millones de pesos. Lo cierto es que nuestra entidad federativa sigue en una situación compleja en la parte de la reconstrucción. Lo señalé aquí, que hay empresas del Estado de México, presumimos cercanas al presidente de la República, que están lucrando con este problema en Guerrero. Solo le doy un dato. Una empresa que está precisamente en el municipio de Iguala, de nombre Meexpresa Mexicana, fue subcontratada por una empresa del Estado de México. Termino, presidente. Lleva más de seis meses construyendo un puente de 50 metros y no puede terminar. Hay otra empresa de nombre de CICSA que está mejorando la entrada principal de Chilpancingo. Esta empresa, su dueño es Juan Carlos Sotelo Montaño, quien es sobrino del subdirector de SCT en Guerrero. Compañeros legisladores, legisladoras, es un tema que nos preocupa y pedimos de manera muy responsable, respetuosa al presidente de la República, a la Secretaría de Hacienda, al secretario de SCT, le pongan atención al tema y puedan liberar de manera oportuna los siete mil millones de pesos que aquí fueron aprobados, porque en el caso de mi distrito, los puentes más importantes no se les ha colocado una sola piedra. Por eso nuestra inconformidad y vamos a seguir denunciando este tipo de situaciones que para nosotros presumimos se trata de corrupción. Gracias, diputado. Ya quedó registrado.